Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran morirán como los de Cuba, los de Playa Girón morirán por su única, verdadera y renunciable independencia.